Si tú te vas Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca, adicta al ser Falso, brillante, no cambies la piel Hoy me pregunto cuándo aprenderé Tocando el fuego yo me quemaré Tanto me empujas que me haces caer Tú, si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar